Ataca con la pelota el Liverpool, lo llevan de atrás, a Pinto que se durmió, se la llevó Viera, tiene el gol de Zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! La peleó, la peleó Viera que recién yo decía, que tenía que quitar y pasarla, mirá vos el cachetazo que me da, se metió en el área, parecía Federico Martínez, parecía el Tofi Figueredo, pero era él, era el volante central Santiago Viera, se vio que le venía a Mejía con sus amplias manotas y lo mató en un pelotazo, la pelota levantó la red del arco de Fénix, decíamos que jugaba un poco mejor, ahora juega un poco mejor y va ganando 1 a 0, ¡golazo del volante central Santiago Viera! ¡Gona el Liverpool 1 a 0 en Capurro! ¡Gol! Había levantado Liverpool de los 25 en adelante, no se veía por ningún lado, lo amacaban a Fénix de un lado hacia el otro y esta vez Viera, desde la izquierda, corrió, eludió y ejecutó a Mejía, pone el partido 1 a 0 a favor del negro de Azul y hasta el momento es justicia para el negro de la cuchilla. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! ¡Qué lindo, qué lindo goles! Desespera, 42 con 15, a la carga Fénix con Stoyanov, la colocó para el zaguero Toledo, 1 a 0 con el Liverpool, Oriental con todos los partidos, seguí prendido a la 12 que hay fútbol hasta la medianoche, la pelota va a ser devuelta por el equipo de Liverpool, no la quiso bartolear Pinto pero no le quedó otra porque se lo llevaba, la tiró a campo de Fénix, la juega el corre camino, pase a la derecha para Stoyanov, al medio con el zampito, pasa entre 3, gran jugar hasta el gol de Viera, ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Fénix! ¡Fénix, Fénix, se grita en la tribuna! ¡El Fénix no baja! ¿Qué va a bajar? Con estos, con estos jugadores, estos atacantes que tiene, lo único que puede hacer es subir en la tabla. Amigos, lo empató en el final, el tiro del final le salió, una jugada extraordinaria, si la llega a ser un argentino, estamos 3 o 4 veces hablando del gol, la hizo el jugador Viera, que entró por el medio, acaba de ingresar Viera a la cancha, fue el último cambio que mandó Paya, el pide con un desparpajo impresionante, exactamente a los 42 minutos, marca el empate del juego, por uno menos, Fénix lo empató con su gente, aquí en el capurro, ¡Golazo de Viera, clavijo! ¡Estamos 1 a 1! Y no le tembló el pulso, no temblaron las piernas, tuvo la cabeza fría para ponerla Viera lejos del alcance de Lentinelli, pero hay que verla jugada el Zapito Pereira, el influjo personal, como habíamos dicho, empezó a recortar por el medio, y lo dejó solo a Viera, como para decirlo, ¡Toma y hacelo! ¡No lo podés cerrar! ¡Y Viera, fue el empate en el cierre del partido! Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Arriba!